Para ustedes, Don Guillermo y María, esta canción inédita escrita para ustedes por sus cincuenta años de sangre. CINCUENTA AÑOS De un sublime cariño, de un amor de verdad, cincuenta años cumplimos, de un contrato ante Dios, que en el altar hicimos, firmado por los dos. Las nieves del invierno, que en mis sienes cayó, me tiñó el pelo de blanco, y mi amor por ti creció. CINCUENTA AÑOS Tus hijos te idolatran, con un ferviente amor. CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS CINCUENTA CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS CINCUENTA AÑOS